Yo lejos de tus pupilas, es triste como un niño que se duerme soñando con tu acento de arrugio que se duerme soñando con tu acento de arrugio Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora para expresar mi amor solamente me queda rasgarme el pecho amada y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón corazón que te adora como un alcanzo kol vigil pod que te adora lo que te windaba